Bienvenidos a nuestro once ideal de los futbolistas más bajos, el equipo con los jugadores que desafiaron al mundo a un palmo del suelo. Comenzamos a formar nuestro equipo desde la portería con Jorge Campos. El arquero mexicano no superaba el metro 70, a veces jugaba del delantero y sus equipaciones son las más feas de la historia. Pasamos a nuestra defensa donde encontramos al legendario Héctor Chumpitaz. El defensa peruano es una institución del fútbol sudamericano y consiguió ser uno de los más respetados futbolistas mundiales gracias a su metro 70. Junto al encontramos a Elton Gómez, un brasileño que tiene el privilegio de ser el jugador más bajito del mundo con casi 1.60 o un poquito menos. No es defensa, es más, es un jugón pero no nos cabía más jugadores y había que ponerle en algún lado. Completa nuestra zaga el gran Roberto Carlos, no hablamos del cantante, hablamos del brasileño que medía metro 68 de velocidad, potencia y un golpeo de balón fuera de lo normal. Nuestros rivales temblarán con cada falta. Ellos serán los encargados de parar a los atacantes rivales a cualquier precio. Y pasamos a nuestra línea media para encontrar a Sebastián Jovinko, un atacante italiano que se ha tenido que marchar a Toronto para encontrar su mejor versión. Es la demostración de que la altura no es importante, mide metro 63 y gana 7 millones de dólares al año. En nuestro centro del campo encontramos al argentino Maxi Morales, un media punta que apenas llega al metro 60 y que será una de nuestras armas combinativas del centro del campo. Junto a él tenemos a Jafal Rashet Al-Kuwari, un centrocampista qatarí que durante muchos años fue el auténtico símbolo de la selección de Qatar, que ahora se dedica al futbol playa y que solo mide metro 55. Y para completar nuestro medio campo situaremos en la izquierda a Diego Buenanotte. El habilidoso jugador argentino no alcanza el metro 60 y pese a que no ha llegado a ser el crack mundial que se esperaba, sigue siendo un buen futbolista. Pasamos a nuestra delantera donde encontramos a Jimmy Johnston. Este extremo escocés de poco más de metro y medio de altura fue el terror de las defensas europeas en la década de los 60. Buscad vídeos de él, era un genio. Por el otro costado aparece Pablo Piatti. El extremo argentino es uno de los jugadores más bajitos del mundo, aunque eso no le ha impedido labrarse un nombre en Europa gracias a su desborde y a su gran velocidad. Para completar nuestro tridente contaremos con el Keiko Villalba, un pequeño argentino, perdón, otro pequeño argentino que jugó en River Plate y que ahora demuestra su habilidad en el futbol mexicano. Y a quien fichamos para dirigir a todos estos pequeños cracks? Nosotros nos hemos decantado por Jorge Sampaoli. El hombrecito con su metro 72 será el encargado de conseguir que sus jugadores se crezcan ante cualquier rival. Y estos son solo algunos de los jugadores profesionales de menor estatura. Maradona, Messi, Pelé, Xavi... Muchos han sido los futbolistas bajitos que han hecho historia. Una muestra más de que lo único necesario para jugar bien al futbol es tener un par de botas y mucho talento.